Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo vuelva No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Viva o jaré Por ti La vida es así La vida es así Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya